Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Alejo y sé que si le has dado clic al enlace de este video es definitivamente porque te llamó la atención el título del mismo. Si ha sido así es porque seguramente te ha pasado que muchas veces, al igual que el 95% de los hombres, ves pasar a una chica linda por la calle y lo primero que tienes a hacer es a mirarla. Después, seguir mirando. Y continuar mirándola hasta ver cómo ella se pierde por el horizonte. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no le hablaste? ¿No sabías qué decirle? Si yo te dijera que puedes aprender qué decir, cómo decirlo, qué las atrae y por qué. Además, lo más importante, que tú puedes llegar a convertirte en el tipo de hombre que ellas anhelan conocer. Este es el primero de una serie de videos que están orientados hacia ayudarte a mejorar tus habilidades sociales o también llamadas habilidades de seducción. Cada cierto tiempo serán subiendo videos a este canal en los que podrás aprender cómo generar atracción en el género femenino. Sin más preámbulos, vamos a pasar al tema de hoy que ha sido el que te ha llamado la atención. Y el tema de hoy es cómo generar atracción en esa desconocida que ha llamado mi atención. Lo primero que voy a decirte es qué es lo que no debes hacer. Y lo que debes evitar hacer es comportarte como lo hacen la mayoría de hombres al ver a una chica que les gusta. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? Le silban, le lanzan piropos o algunos incluso se animan a decirles obscenidades. Hay otro grupo que, un poquito más avesados, se animan a acercarse. Sin embargo, al acercarse demuestra un interés demasiado desmesurado en ellas. Interés que ella todavía no se debería haber ganado. Por lo tanto, también van a ser descartados. Así es que si tú hacías alguna de estas cosas o si las vienes haciendo, por favor deja de hacerlas ya. Ya mismo las vas a dejar de hacer. Lo segundo que quiero decirte es que debes tomar en cuenta qué es lo que a ellas les interesa o les llama la atención. Y a ellas les llama la atención lo diferente, lo genuino, original, lo exclusivo. Por lo tanto, tú debes desmarcarte de los demás porque esto es lo que a ellas las hace sentir especiales. Tercer punto a tomar en cuenta es la reacción natural que tiene un ser humano cuando se le acerca un desconocido. Lo más frecuente que va a pasar por la mente de ella cuando tenga una situación de este estilo es me quiere vender algo, me quiere robar o algo peor incluso. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo vas a hacer para que a ella no se le pasen estos pensamientos negativos por la mente? De la siguiente forma, respondiendo tres preguntas que son ¿qué? ¿por qué? y ¿para qué? El qué. El qué es aquello particular en ella que llamó tu atención. Por favor, que no sea nada físico, nada que la madre naturaleza le regaló. ¿Bien? Nada de que ojos bonitos, curvas potentes, nada como eso. Olvídalo. Debes ser un maestro observando particularidades de ella, del estilo de forma de vestir, cómo se peinó, la peculiaridad que tiene el caminar. Detalles de ese tipo, ¿sí? Son las cosas que tú vas a observar en detalle y son las que regularmente te llaman la atención y son el motivo por el cual te acercas. Entonces, hasta ahí con el qué. Luego, el por qué. El por qué es explicar por qué eso que viste en ella llamó tu atención es importante o especial para ti. La tercera parte es el para qué y esto es simplemente explicar que te has acercado para conocerla. Por darte un ejemplo, digamos que voy andando por la calle, veo en la acera de enfrente una chica que ha llamado mi atención. Voy hacia ella, me acerco, llamo su atención, capturo su atención y le digo que me llamó la atención su forma de vestir porque yo considero que la manera de vestir de la gente refleja rasgos de su personalidad y como ella viste tan fresca, aparenta ser una chica bastante cool o divertida. Y me he acercado para ver si es tan cool como a mí me parece. Eso es todo. A partir de allí se va a generar hilos de conversaciones de los cuales puedes tú tirar y también le vas a lanzar a ella para captar su atención. Y la conversación va a fluir de forma muy natural, como debe hacerse con cualquier persona. ¿Bien? Esa es la manera ideal. Pero antes de cortar el vídeo, te quiero dejar tres tips adicionales que debes tomar muy en cuenta cuando salgas a practicar esto. El primero es la distancia de seguridad. Y esta es que debes mantener por lo menos una distancia de dos pasos entre tú y ella. No debes acercarte demasiado. Nunca te acerques, por ejemplo, a esta distancia. La vas a asustar. ¿Ok? A esta distancia está bien. Vas a hablarle a esta distancia porque si tú te acercas más, estás invadiendo su espacio personal. Y lo que vas a conseguir es que ella, en vez de prestar atención a la que tú dices, va a estar su mente procesando y buscando la manera de escapar rápidamente de esta situación incómoda. Y vas a perder la oportunidad de conocerla por ser invasivo. El segundo tip que quiero regalarte es la frase de intriga, que es como la llamamos. Esto es la frase que vas a utilizar, va a ser lo primero que va a salir de tu boca. Y el objetivo de ella es que ella gire su atención hacia ti. Porque una chica, al ir por la calle, va pensando en mil y un cosas. No tienes idea de la cantidad de cosas que pueden pasar por la mente de una mujer. Enorme. Entonces, tú debes sacarla de esos pensamientos y hacer que por un instante dirija su atención hacia ti. En el momento que ella ponga sus ojos en ti, puedes lanzar tu qué, por qué y para qué. La frase, el objetivo de ella es que gire, te vea, probablemente te salga con una reacción del estilo de ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Perdón? Tal vez va escuchando música incluso, y va a ser así. ¿Ah? Lo que sea. La idea es que dirija su atención hacia ti. En el momento que pone los ojos en ti, puedes lanzar tu qué, por qué y para qué. Es el momento adecuado y es el único momento en que lo debes hacer. Nunca antes. Bien. El tercer tip es también súper importante. Y tiene que ver con tu actitud y expresión corporal o lenguaje corporal, como también se le conoce. Tu actitud debe ser fresca, curiosa, divertida. Eres como un niño que vio volar una mariposa por primera vez y le llamó la atención, quiso acercarse para ver qué tan maravilloso puede ser este ser. Lo mismo pasó contigo. Es simple curiosidad. No estás regalando nada más. Solamente es tu curiosidad. Quieres venir a ver si es tan especial como parece. Si es tan linda por dentro como por fuera. Y acuérdate, tu lenguaje corporal es de seguridad. Tu mirada enfrente, sonrisa, hombros hacia atrás, tus manos se pueden ver, nunca las escondas detrás tuyo, tampoco en tus bolsillos, porque eso puede simbolizar amenaza para ella. El no ver las manos, no sabe qué tienes en ella, no sabe qué traes atrás y va a sentirse insegura y nerviosa. Entonces, con ese lenguaje corporal te acercas. Si eres rechazado, ¿qué puede pasar? Tú con la misma actitud positiva, sonríes, agradeces, te despides y te vas. Nunca insistas. No caigas en la trampa del acosador, por favor. Nunca insistir. Tú estás llegando a aportar valor. Estás llegando a aportar un buen momento. Le has ofrecido la oportunidad de tener la experiencia de conocerte, de pasar un momento agradable conversando contigo. Si ella no está dispuesta, eso no es tu problema, es el problema de ella. Así es que, como te digo, agradeces, te despides y te vas. Es como si tú anduvieras por la calle con un sobre cerrado que contiene mil dólares. Tú llegas a ofrecérselo a una persona. Tú sabes que si lo abre y se lo queda, lógicamente, porque se lo estás ofreciendo, se va a ir más contento de lo que estaba antes de tu llegada. ¿Bien? O por lo menos mil dólares más rico de lo que era antes. Lo mismo pasa contigo. Tú estás llegando a ofrecer el descubrir lo que hay en ti. Si no quieres hacerlo, tú tomas tu sobre con tus mil dólares, te vas y estás completamente seguro que alguna otra persona que ya mete atención y tú consideres que se merezca la oportunidad de saber qué hay dentro del sobre, vas a ir y se lo vas a ofrecer. Y si esta persona tiene el valor de tomar el sobre, abrirlo y descubrirlo, se va a llevar una agradable sorpresa. Esa es tu mentalidad. Tú eres valioso. Tú aportas buenas experiencias. No estás yendo a extraerle energía. Al contrario, vas a hacerle pasar un buen rato. Pero para eso, ella tiene que estar dispuesta. Si no, se lo perdió. Y no es problema tuyo. ¿Sí? Entonces, con todo esto, tienes las herramientas necesarias para salir y practicar. Acuérdate de los tips. Son muy importantes. Tienes que tomarlos en cuenta y manejar tu qué, por qué y para qué. Entonces, ahora sal y practica. Pero antes de despedir el video, quiero decirte que si sientes que te aporto valor, le des al botón de me gusta. Te suscribas al canal para que no te pierdas el próximo video. Y lo compartas con aquellas personas que tú consideres que pueden también beneficiarse del contenido del mismo. Con esto sí, ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximos videos. Hasta otra.